Aprobó el Cabildo de Aguascalientes el proyecto de construcción del Parque de Convivencia Canina, a donde se pretende que los perros tengan un espacio para divertirse y convivir entre sí. Este proyecto fue pensado en que el parque tenga lo necesario para que el canino tenga manera de correr, saltar, dominar el miedo y hasta saber brincar obstáculos. Por ponerle un ejemplo, el parque tendrá chapoteadero, escalinatas, obstáculos de salto, rampas, sube y baja, acceso, casetas de vigilancia, trotapista, arenero, equipo de entrenamiento, bebederos, contenedores para excretas, en fin. Invertirá el gobierno municipal un millón de pesos y se tiene planeado, pueda construirse el parque en la unidad habitacional Pirules. Con imágenes de Jesús Hernández Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.